La gente de San Felipeña, gente de sudor y esfuerzo Gente con un corazón inmenso, así lo siento Por varios años ha tenido mucha gracia Su caminata loca de la depa hasta la acacia El recorrido empieza por el almendral Pasando por el descanso hasta llegar al señorial Me encuentro con banana, le pregunto ¿Dónde está el mambo? Me responde Jebriol, boom, tapa el todoral El Kip Cop en San Felipe se vive con gran pasión Al igual que las tocas de barrio de la Vígida y Lancón Tantos momentos fueron, tantos recuerdos Y yo sigo con mi idea de representar mi población Les mando un saludo a los de la Virca, a los de Gatemus A los de Curimón, a los Andes, Bugalemus A la Depa, a la Chorrillo, a Juan Pablo, para Sia Ayayay, Pudaendo, Rincona y Santa María Con muchos, muchos en un sur les damos pelea Aquí en San Felipe los cabros si rapean Pa'lante con lo nuestro, compartimos la idea La pelea, San Felipe en y hasta la fea Con muchos, muchos en un sur les damos pelea Aquí en San Felipe los cabros si rapean Pa'lante con lo nuestro, en la idea La pelea, San Felipe en y hasta la fea Pa' la 250, pa' la Villa, la Palmera Pa' la Bernardo Cruz, la San Camilo, Villa La Cordillera, pa' la Cuadra y pa' la Hacienda Con muchos, muchos en un sur les damos pelea Aquí en San Felipe los cabros si rapean Pa'lante con lo nuestro, en la idea La pelea, San Felipe en y hasta la fea La pelea, San Felipe en y hasta la fea Gracias por ver el video.